manda la correo, está claro, bueno muy bien, entonces, ahora siguiente paso antes de empezar a construir nuestro reporte, vamos a habilitar algo que se llame las migraciones automáticas, pero para crear las migraciones automáticas, primero tenemos que crear un data contest, un data contest es la clase la cual nos va a servir a nosotros para conectarnos a nuestra base de datos y es muy sencillo crearnos nuestro data contest, vamos en, vamos a crearlo en la carpeta modelos, ya vamos a ver muy indetenidamente que son los modelos, las vistas y las clases, en la carpeta modelos vamos a crear una nueva clase, voy a adicionar una clase y esta clase la vamos a llamar, yo la voy a llamar notes context, yo a mí me gusta a estas clases de contexto de datos colocarles el sufijo context, no es obligación, no es que no compile, no es que nada, pero si me interesa que sean context, ahora asegúrese que la clase sea pública, es importante, depende de cómo uno la cree puede que no le quede pública y esta clase va a heredar de una clase que llama debe context entonces cuando yo le digo debe context, él no reconoce que es eso, le damos control punto y él sabe que tiene que heredar de una clase que llama, de una clase que es la data entity, ¿por qué? porque cuando creamos nuestro proyecto, si observáis en las referencias él tiene muchas referencias y en las referencias que tiene, él tiene una referencia de entity framework, que es la que nos permite hacer estos manejos, ¿listo? entonces vamos a crear un constructor a esta clase, la forma de crear un constructor, yo puedo escribir sector, tap tap y él ya me crea el constructor, si no se la sabían, y a este constructor vamos a pasarle un parámetro, vamos a pasarle, vamos a heredarle del super constructor, o sea de la clase principal porque todas las clases heredan de la super clase, de la clase, de la clase principal, y aquí vamos a colocarle el nombre, que cómo se llama nuestra conexión a base de datos, y cómo se llama nuestra conexión a base de datos, la que tenemos en el web config, nuestra conexión se llama defaultConnection, yo la puedo dejar así o cambiarle de nombre, la voy a dejar defaultConnection, y aquí la voy a poner, y listo, eso es lo único que necesitamos hacernos en este constructor, ¿qué hace esta belleza de constructor? cada que yo instancie un objeto de la clase noContext, estoy conectándome a la base de datos que tengo aquí en este defaultConnection, así de sencillo, muy diferente a como lo hacía Conado, Conado me creaba crear el objeto de Connection, abrir la conexión, estarla cerrando, ahora, en esta clase de Connection, la otra cosa es que es muy importante hacerle un, hacerle un, hacerle el dispose, entonces si yo le escribo aquí overwrite, me muestra todos los métodos que son overwrite variables, entonces vamos a hacer un overwrite al método dispose, entonces él aquí simplemente nos va a decir, base, dispose, disposing, y luego vamos a, vamos a que, ¿para qué es importante esto? para que se nos cierre la conexión a la base de datos y no la dejemos abierta, distanciamos el objeto, cuando cerremos el objeto pasa al recolector de basura y no nos va a dejar conexiones abiertas en la base de datos, ¿está claro hasta el momento? bueno, ahora, vamos a habilitar algo en Entity Framework que se llama las migraciones automáticas, ¿para qué nos sirven las migraciones automáticas? a la medida que yo voy cambiando la base de datos, él me va entrenando las nuevas tablas y no me va a pedir migraciones manuales, para hacer eso, ¿qué debemos de hacer? primero, vamos a primero pegarle una compiladita a la solución para que nos actualicen las DLLs, yo les digo B-Solution, y hasta el momento pues no creo que, que tengamos derrumbe, nos debe salir SUCCE-FAIL, CERO-FAIL, ahora, voy a referirme aquí al pastelito, porque yo las cosas no me las hace de memoria, y aquí tengo AUROMARIE-MIGRATIONS en mi pastelito, entonces, lo primero, vamos a ejecutar esta instrucción, línea de comandos, ¿cuál es la línea de comandos aquí? hay una cosa que llama el Packet Manager Console, si no lo ven acá, que es posible que no lo vean ahí, simplemente lo van a encontrar donde dice TOOLS, donde dice TOOLS, está NUGET Package Manager y está el Package Manager Console, pues tengo aquí mi consolita, en mi consolita, voy a copiarme esta línea, Enable Migration, y aquí voy a cambiar esto, voy a cambiar este STORE CONTEXT, lo voy a cambiar por el nombre de mi contexto de datos, que en este caso viene siendo NOSE CONTEXT, ¿está claro?, para, al hacer esto, si lo he hecho bien, ¿y qué hace? este es el pastelito, entonces mira lo que nos dice, CHECKING IS THE CONTEXT EXISTENT DARIABASE, y aquí nos dice CORE FIRST MIGRATION ENABLE FOR PROJECT NOTE 2, ¿qué hemos hecho hasta el momento?, ya habilitamos que nuestro proyecto tenga las migraciones automáticas, ahora, ¿me sigues Juan? este listo, después de habilitar las migraciones automáticas, tenemos que hacer lo siguiente, vamos a irnos y vamos a adicionarle esta línea, a esta que dice AUROMATIC Migration Data Lows Allow, vamos a agregarla al, en la, él nos crea una carpeta Migration, dentro de Migration tenemos este archivo Configuration, vamos a agregarle esta línea ahí, AUROMATIC AUROMATIC, Migration, Data Lows Allow, ok, y por último, vamos a copiarnos esta línea, y se la vamos a copiar al GLOBALASAS, ¿qué es el GLOBALASAS?, cada que yo ejecuto el proyecto, él va a pasar por aquí por el GLOBALASAS, es como el start de la aplicación, entonces en este GLOBALASAS, voy a copiar esta línea, y nos toca importar en una librería, esta línea, database, control punto, importamos la que dice System Data Entity, y ya con eso tenemos, ahora, como nuestro contexto nos llama Store Context, le cambiamos nuestro nombre de nuestro contexto, que se llama es, Node Context, ahora, a mi no me gusta que esta ruta quede aquí tan larga, entonces yo que hago, le voto la Models punto, prefiero votarla y saca error, y le digo control punto, para que me importe la clase Models, lo mismo Migration, puedo quitarle aquí Migration, y le digo aquí control punto, para que nos importe la librería Migration, y ahí ya nos quedó, ¿qué hemos hecho aquí?, ¿para qué es esto?, esto sirve, Juan, ¿este quedó así?, si ejecutamos el proyecto, pues, no vemos ningún cambio, simplemente que hicimos, esta línea, lo que hace, es que edifica, y si hay cambios en la base de datos, nos los va a crear, ahora, vamos ya a empezar, a crear, nuestros propios modelos, vamos a empezar, a crear, nuestras propias tablas, como así que, nuestras propias tablas, yo por aquí, ya tengo la base de datos creada, entonces, vamos a crear, vamos, entonces, ahora, vamos a crear nuestra tabla users, entonces, para crear nuestra tabla users, este es un modelo, entonces, vamos a crear este modelito, en nuestro sistema, entonces, ¿cómo se hace eso?, muy fácil, simplemente, en nuestra carpeta, models, vamos a crear un nuevo modelo, y este nuevo modelo, es una clase, vamos a crear una clase pública, y la vamos a llamar la clase user, entonces, nos va a quedar public class user, ahora, para evitarnos la digitación, de los prototipos, vas a venir aquí al models, y vamos a copiarnos, esto que diga key user, y vas a copiar desde donde dice key, hasta, te voy a decir hasta donde, hasta la que dice is teacher, porque si ponemos las otras, nos saca error, hasta donde dice, is teacher, public bull is teacher, vamos a copiarnos eso, y nos lo vamos a pegar aquí, lo voy a explicar, al yo pegar esto, eso, desde key, hasta is teacher, ok, cuando hagamos eso, mira lo que va a pasar, entonces, en el documento, en el documento, en que parte de tu ubicación, de aquí, mira, del key de modelos, eso, entonces, modelos user, desde aquí, hasta, el que dice, public bull is teacher, entonces, vamos a ver que fue lo que estamos copiando ahí, entonces, al copiar esto, nos saca error, entonces, cuando digo key, y vas a darle control punto, para que nos importe algo que se llama, las data notations, ok, ah bueno, también importamos esta que dice, de acá, ahora que tenemos, user id, username, first name, last name, full name, ah bueno, full name es una propiedad lectura, por eso no aparece, teléfono, address, photo, is student, is teacher, esos son que, son los atributos que tiene la tabla, ahora, este patrón, que estamos utilizando aquí, se llaman unas anotaciones, entonces, las anotaciones, que significan, vamos a verlas una por una, la primera, key, significa, que user id, va a ser, la clave primaria de esta tabla, y le estamos diciendo una vez, que es un autonumérico incrementable, ahora, cuando yo le digo aquí, display, es porque, porque, internamente, el campo se llama username, pero el usuario, lo va a ver como email, porque es un email, realmente, ahí vamos a ver, es el email del usuario, ahora, nos dice, require, porque quiero que el campo sea obligatorio, y aquí en error mesas, yo le estoy colocando el mensaje, que yo quiero que me salga, si ustedes ya quieren, pues lo ponen en español, ahora, yo le digo, define zero, para que le coloco esto, para no tener que estar cambiándolo en cada cosa, sino que él me va a tomar, el display name, entonces, me va a decir, el campo email, es requerido, ahora, también le estamos colocando un string length, le estamos colocando, que el tamaño es de 100 máximo, y que tiene una longitud mínima, de 7, para el email, y el mensaje, aquí nos está saliendo, el campo, puede contener, mínimo, un carácter y máximo, tantos carácteres, ahora, el data tile, le estamos diciendo, que ese tipo de cartos, es similar, para que significa eso, para que él ya me haga las validaciones, esto lo van a ver como funciona, y una vez, él ya me valida, que no meta ahí, ok, listo, este es muy chévere, y aquí estoy haciendo otra cosa, que le estoy creando, la otra cosa, es que le estamos creando un índice único, que se llama username index, para qué, para evitar que haya dos usuarios, los pedimos correos, y obviamente los usuarios, me van a reventar, que ahorita lo validamos, ahora, este otro, se llama display name, entonces, este, como se llama first name, pegado, le puse first, espacio name, que es nombre, obligatorio, le puse longitud mínima, lo mismo para apellidos, y esta, que se llama full name, miren que aquí en la tabla, no hay ningún campo llamado full name, ¿por qué no me lo graba ya? no me lo graba ya, porque es una propia lectura, solamente tienen get, entonces, estamos diciendo que retorno, la concatenación de nombres con apellidos, porque en algunas ocasiones, eso, en algunas ocasiones, voy a querer mostrar eso, ya les muestro dónde lo vamos a usar, tenemos aquí el teléfono, la dirección, y la foto, vamos a manejar este tipo, image URL, esta es la ruta de la imagen, listo, y tengo aquí dos booleandos, uno que se llama isstudent, y la otra isteacher, donde le estamos colocando un display name, o sea, por ejemplo, ¿por qué no le puse display name a foto? porque es lo mismo, foto, pues no sobra, pues si yo quiero, se lo pongo, pero se lo pongo, es cuando cambie, ¿para qué hacemos esto? magia, al hacer esto, ya podemos hacer, crear, modificar, insertar, y borrar usuarios, listo, porque tenemos entity framework, entonces, ¿qué vamos a hacer? para que esto nos funcione, debemos de pegarle una compiladita al proyecto, para que no se nos actualizan las DLLs, entonces, por el menú build, vamos a darle build solution, y si todo está bien, si no hay derrumbe, debe aparecer esto, ahora sí, entonces ya tenemos un componente del modelo MVC, que es el modelo, ahora vamos a darle controladores y vistas, ¿cómo lo hacemos? fácil, en la carpeta controladores, entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que vamos a adicionar un nuevo controlador, y este nuevo controlador, vamos a usar esta plantilla, vamos a decirle que vamos a usar un MVC5, un MVC5 controller with views using entity framework, vamos a decirle a adicionar, y al decirle a adicionar, me dice, bueno, ¿sobre qué modelo vas a crear ese MVC? ah, sobre el modelo user, ¿sobre qué contexto de datos? ah, bueno, ¿sobre cómo se llama mi contexto? sobre el no context, ¿y cómo lo vas a llamar? lo vas a llamar users controller, aquí se hace muy importante que llamemos todo nuestro código en inglés, porque el framework me singulariza bien en inglés, en español no es capaz de singularizar bien las cosas, por eso yo prefiero siempre desarrollar en inglés, entonces aquí nos llamamos user controller, adicionar, al hacer esto, vamos a darnos cuenta lo que va a pasar, en condiciones normales no debe pitar, si pito es porque tenemos un link, entonces venga yo miro por qué te pito el código, al hacer esto, ya tenemos una acción que nos va a permitir adicionar, listar, crear, borrar usuarios, entonces para probarlo fácilmente, vamos a irnos aquí a la carpeta vistas, y en la carpeta vistas hay una carpeta, hay una vista que llama la vista chair, en la vista chair está la vista underline layout, que es donde tenemos el menú, y en el menú voy a agregarle otra, entonces aquí donde dice on, about, contact, copiémonos esta, y vamos a crearnos una que se llama users,